Sí, perfecto, bueno. Luz Libre es una productora que tiene como objetivo crear contenido que genere una transformación social positiva. Luz Libre nace por una inquietud en mi caso, de poder llevar por el mismo carril la vida profesional y la vocación social. Es decir, en ese momento para mí, y creo que para muchos, cuando uno tiene cierta vocación social, lo lleva por un carril aparte de la vida profesional, en el tiempo ocioso, en el tiempo extra, y entonces eso se hace difícil sostener en el tiempo, porque a medida que uno desarrolla su profesión y además su vida personal, por ejemplo teniendo familia y demás, poder impactar positivamente en el mundo, por lo menos en aquel momento, digamos, como se trabajaba, era difícil. Entonces Luz Libre nace con esa idea, de decir, bueno, quiero vivir de hacer el bien, quiero vivir de hacer algo que impacte positivamente en las personas. Estudio la comunicación, era lo que a mí me gustaba, y entonces la idea es utilizar la comunicación como una herramienta de bien social. Así nace la idea. Hoy nosotros tenemos, hace 10 años, un programa que se llama Premio Banderados, que es una coproducción con Canal 13, que es un premio a emprendedores sociales, a personas que tienen proyectos sociales, pero sobre todo es una forma para nosotros de poder meter en un canal, uno de los dos canales más importantes de Argentina, contenido inspirador. Tratamos de meter historias en televisión que de alguna manera inspiren a las personas a tomar acción. Tenemos un programa en Directive Sports, que se llama Encuentro de Campeones, que son temporadas cortas que acabamos de terminar la quinta temporada, que es parecido, pero lo que buscamos es reflejar la capacidad transformadora del deporte, como el deporte puede transformar las vidas. Entonces buscamos asociar a un deportista consagrado con algún club o organización social, la asociación civil que trabaje con el deporte. Es como un caballo de Troya, digo yo, de meter un contenido social en un canal netamente deportivo. Después de ver la Champions, te meto la historia de alguien que está transformando la realidad a través del deporte, que no la iría a buscar naturalmente a otro lugar. Trabajamos, damos algunos servicios, por ejemplo, para el Ministerio de Educación, le hacemos toda la parte audiovisual y organización del evento, un premio que tiene, yo le llamo Maestros Argentinos, que es un premio a maestros de todo el país, que se hace anualmente. Tenemos un proyecto, por ejemplo, orientado a redes específicamente, que se llama Cuentetes, que es un perfil de Instagram con microcuentos originales, para que los padres tengan material rápido y de fácil lectura para leer con los chicos. Así que esos son tal vez los que están activos ahora de proyectos. En el caso de Cuentetes, hay como un doble objetivo. El primero es facilitar la lectura para que los padres puedan leer con sus hijos. No reemplazar al libro, sino complementarlo. Es decir, si el papá va a estar con el celular al lado del hijo, bueno, que pueda aprovechar en ese momento para leerle un cuento muy cortito, de 3-4 minutos, sin salir de su cuenta de Instagram, y que el hijo consuma literatura leída por su padre o por su madre, que es algo que cuesta, te digo como papá que llevo a la noche y me cuesta muchísimo a leerles un cuento porque estoy cansado. Y por otro lado, que esos cuentos tengan un contenido con un sentido positivo, que tengan algún tipo de metáfora, que les dejen algún tipo de enseñanza, muy, muy sencilla. Entonces, que también sirvan como disparadores para que los padres puedan charlar con sus hijos. Es decir, bueno, en este cuento, por ejemplo, el último del unicornio que se transforma en rinoceronte, poder hablar de la apariencia, por ejemplo, de la belleza interior, o de las cosas que no vemos a simple vista. Entonces, es tratar también de darle a los padres herramientas para profundizar sobre un contenido que sea muy sencillo. Te diría que no. Yo no creo que cualquiera pueda ser emprendedor. Creo que el emprendedor tiene ciertas características en la personalidad. Es un tipo de trabajador diferente. Habrá personas que les calce mejor hacer la vida corporativa y proyectar un plan de carrera a 15 años y tratar de cumplirlo y ir sorteando esos desafíos dentro de una empresa. Y tal vez son personas que no tienen el estómago para endeudarse X cantidad de años. Y habrá otras que esa vida les aburre y necesitan o tienen más ánimo de emprender. Yo creo que son diferentes personalidades. Yo no creo que todos podamos ser todos. Para mí es sacarme de la cabeza el cuento de Steve Jobs construyendo la MAC en el garage. Digamos, fue uno, no son. Todos los que emprenden están en el garage, en Silicon Valley y tienen esa cosa romántica, ¿viste? Saber utilizar las herramientas que tenés al lado. Ser piola y aprovechar los contactos. Y no querer ser el Superman. Y sentirse que tenés que rendirle cuentas al mundo pudiendo hacer todo solo. Creo que esas cosas, por lo menos en mi caso, son importantes para poder tener éxito. Pero sobre todo saber que no todos los emprendimientos van a ser exitosos. Tal vez que tengas mucha suerte, digamos, ¿no? Y que primero la pegues, pero muy probablemente no sea así. A mí no me interesa tener el mejor si esa persona no aporta positivamente al grupo. Nosotros no vendemos un commodity que da lo mismo después para el que lo compra. Nosotros vendemos contenido que genera un impacto social positivo. Entonces, la forma de generar ese contenido, todo el proceso para generarlo, tiene que ser acorde y coherente con ese producto que damos. Entonces, para eso, para formar parte de nuestra productora, lo que yo siempre digo es, acá vos tenés que tener vocación. Tenés que tener vocación social. Tenés que tener ganas de ayudar. Tenés que estar de acuerdo, y no solo estar de acuerdo, sino vibrar con el contenido que hacemos. Si no te importa lo que hacemos, podrás ser el mejor profesional, pero yo no te quiero en mi equipo, diciéndolo bien, ¿no? Porque a la larga, eso se ve. Y terminás no transmitiendo lo que querés transmitir. Nosotros queremos transmitir valores, necesitamos personas con valores. Gracias. 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 Gracias.